Bueno, acá a Cruz Alta ya nos conocen, nosotros ya hemos venido con el Grupo de Teatro Independiente de Arteaga, esta es la segunda vez, o la tercera ya que venimos, habíamos venido con Mi Mujer es el plomero, así que nos conocen, y bueno, es una comedia con mucho éxito, en Arteaga la estrenamos el año pasado, hicimos cuatro funciones a sala llena, para el que conoce el cine de Arteaga tiene 300 localidades, así que 1.200 personas ya la vieron, y bueno, la semana pasada estuvimos en San José de la Esquina, a beneficio de los bomberos, voluntarios, en la sociedad italiana, y ahí fueron 400 personas a vernos, tenemos nuestros seguidores, nuestros seguidores de la comedia y del teatro, así que, bueno, felices de hacer esto acá, y la traemos ahora acá a Cruz Alta para que la gente se venga rey, esté feliz. Julio, imagino que es buena oportunidad, ¿no?, para uno que le gusta el teatro, y además tener el acompañamiento y poder, bueno, que la gente aprecie lo que uno hace, ¿no? Sí, por supuesto, para nosotros, nosotros decimos siempre que somos actores aficionados, nos gusta, amamos el teatro, pero nos sentimos famosos por uno o dos días nada más, después del resto del año somos personas comunes, obviamente, pero eso es gracias a la gente, justamente, que nos acompaña, que son un poco cómplices con nosotros, que más allá de que nosotros hacemos este tipo de teatro, comedia, son cómplices, digo, porque vienen a pasar un buen momento, a reírse, y a tratar de sobrellevar una vida que a veces le escapa un poco a la risa, entonces, juntarse una noche con un grupo de teatro de la zona, que somos en parte conocidos, y algunos integrantes más conocidos que nosotros dos, el querido Pato Macari, una de las estrellas que decimos que tenemos en el grupo, un tipo muy cómico, nos hace sentir siempre muy felices. Respecto a dos cositas que decía vos en el comienzo, de estas frías noches, nos dicen desde la organización que van a calefaccionar la sala, por lo tanto, aquellos que tienen miedo de pasar frío, que no tengan miedo, que van a pasar un buen momento, además de la risa, van a estar calentitos. Y respecto del horario, sería bueno aclararlo, porque justamente juega la selección... Pero se conserva el horario, se conserva el horario. Ah, se conserva el horario, bien. Se conserva el horario, está el partido de Argentina. Lo que iba a decir, no lo digo. Bueno, respecto de lo demás, hablar de la comedia, lo charlábamos recién fuera de... antes de comenzar la charla, es una comedia, de las comedias picarescas. Algunos preguntaban, che, ¿tiene algún contenido? Nada, no tiene nada fuera de lo normal. Alguna pollera que se cae, alguna escena que es cómica, pero es parte de la obra. Quienes asistan a la obra van a entender que es parte de la historia que se cuenta. Lo que sí tiene es mucho humor, es de Hugo Marcos, un autor argentino, que en estos momentos vive en Israel. Tenemos contacto habitual con él y, bueno, siempre nos sigue de cerca nuestro trabajo. Y esta es una de las tantas obras que tiene y que nos vamos a dar el gusto de hacer el viernes aquí. ¿Cuántos actores conforman la obra? Si nos puede contar un poquito. Somos ocho. Ocho arriba del escenario, el director, el asistente de dirección y asistente de sonido. Ese es lo que conforma el grupo de teatro. Arriba somos ocho. La obra está buenísima, yo se las aconsejo para que quieran pasar un buen momento. La particularidad es que en Arteaga, en San José de la Esquina, nos decían lo mismo. Hay gente que no se ve frecuentemente en todos lados, que no sale, que no es de salir, que no es la gente que vos la encontrases en las fiestas, en esos lugares. Y generalmente dice la verdad que vino gente que nunca la vimos que sale y se divirtió y fue a pasar un buen momento. Y a nosotros nos pasa que eso, que hay gente que dice, vos sabés que la última vez que salí fue cuando hicieron la última obra de teatro. Son matrimonios. Pero esto es para todo público, para toda la gente joven, para la gente grande, para todo el mundo. No es que justamente es para matrimonios que no salen. Bueno, quiero aclarar eso porque la diversión a dónde está. Hay gente que tiene muchas ganas de salir y bueno, y sale y va a todas partes. Pero la que no tiene oportunidad es una gran oportunidad de salir, una obra de teatro muy linda. Sabemos que los cruzalteños son teatreros, son amantes del teatro. Toda la tradición que tienen aquí en Cruzalta, bueno, en estos últimos años con Gustavo Maurici, pero tal vez años anteriores, en otras épocas con otros que llevaron adelante las propuestas teatrales. Y particularmente la comedia. Invitamos a los hombres especialmente, porque hay unas lindas chicas en nuestro grupo, para que disfruten también de la belleza y de esta historia que es, como les decía el Tato, una historia muy divertida. Es de las tradicionales comedias. Aquellos que encuentran, aquellos que siguen a la comedia, a la tradicional comedia. Con eso se van a encontrar el viernes a la noche aquí en la localidad de Cruzalta. Y digamos que es a beneficio del coro polifónico. Este lindo coro que tienen aquí lo hemos escuchado varias veces. Nos gusta mucho y nos alegra que sea a beneficio del coro, porque es una manera también de difundir y de darle una mano a ellos que hacen un lindo trabajo. Sí, recordamos el horario, 21 a 30 horas, ahí en la ex-mutualista se llama el lugar, que quedó, la verdad, felicitaciones para la gente que ha hecho un trabajo hermoso. Nosotros ya estuvimos ahí, pero ahora está totalmente renovado, vimos el piso, los vestuarios, el escenario, quedó divino. La verdad que para nosotros, que nos gusta hacer teatro, encontramos un lugar hermoso. La verdad que está muy bueno. Yo me imagino que si la selección va ganando ya 3 a 0 cómodo, nos perdemos los últimos 15 minutos y nos vamos para el teatro. Y si a la selección le va mal, qué mejor manera de levantar el ánimo. Y se van a reír, seguro. Exactamente.